Tres vivos ahí Otro, otro heche ese Tres vivos se me jugaron No sé ni por qué, qué onda conmigo viejo Pero bueno, andamos jugando mal Mal, pero mal, pero mal de narices Y el vicio no es así de jugar mal Y el novio no, pues me los quitan todos Y el que no lo mata, me mata viejo Pues ahí tú verás, nomás cuatro resistencias Es el empezar viejo, yo aquí voy a hacer El pro de las asistencias Quítate tú la jodida ¿Por qué haces esto? Mira aquí mire una Que seguro me va a matar, vale Yo what the fuck, seguro me mata, ¿no? Buscándole la cabeza Déjame matar al capo Joder, yo queriendo matar al capo Al capo le traigo un medio increíble Dirás, sí, no, pero de los buenos No, no, no te haces mal, pede, mi peloco Mira, ve, y lo va a matar al otro ¿Te imaginas? Vale, ahí digo ¡Uh, uh, uh! ¡Casta otro! Yo te imagino que lo más vale Entraron las estrellitas Genial, genial Así me gusta viejo No ver puro marroncito Mira El tema de los cascos Uy, yo eso viejo Porque yo me compré un casco Supuestamente de protección HS y esto no protege Ni, 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 ni Las balas estas De la pistola De la KO ¿Ve? No protege viejo Supuestamente es un casco Tan práctil Casco más, más malo Me lo quitan Y esto también Acaso el otro Se lo matan Ve, pues no protege nada Ni idea Supuestamente ese casco Da protección HS Conozco ni cómo No lo maté S Acá estuvo Pasa otro S Triple kill No era capo No era capo Un hechocito En la carota Otro hechocito Me matan de costado Bien Todos bien Todos bien Todos bien Todos Vale Yo con quedar en primero Me conformo La verdad Mira ese vicio Eres bien conformista Soy bien conformista Papi Dale acá Luego acá Luego aquí Joder Men Tranquilos Me traen Me traen No, Dios mío ¿Qué onda, pues? Míralo, míralo Que es el comando Saltando como sana Ya se lo bajó Ya bajó Tres Tres Uno Tres asistencias Ahí tengo Viejo Joder Toman la carota Tú Para que se te quite Vale, vale Vamos Una Ahí está mi Mi primera asistencia Viejo Eh, vuelan balas 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 Me quebro el capo Me lo quebré Me lo quebré Vale, vamos No, no, no No, no No, no No, no A la base de ellos Double kill Oh Oh, oh, oh Acá está uno Aquí está uno Acá está otro Vuelan balas Bien Hs Hs Oh Me lo quitaron Joder Vale, vale Buena partida acá Eh, la verdad Es que sí Like, like Like, like Joder Modo concentración Modo concentración Ahora puedes maldito Dolero Espérate, espérate Tú, espérate Ah Joder, no Dejan ni recargar Aquí, dejen recargar Pues tres estrellas Del otro lado Papá Así es como me gusta Ganar las tres estrellas Diré ¿Lo vas a ganar? No lo sé, viejo Pero Si lo ganamos La verdad es que sería Bastante épico Hola Gracias Me quito el casquito Allá otra estrella Ah, espérate, espérate Déjame quebraste Déjame quebraste Gracias, espérate Bien, gracias Que me dejaste Gracias Que me dejaste matar Pepa Pues, excelente Pepa Excelente Quita, quita, quita Corre, corre Mátalo Mátalo Bien Lo matamos Lo matamos Lo matamos Acá está otro pollo Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente 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 Mátalo Ahora sí Ahora sí Excelente Papu 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 Triple kill Córrate Córrate Poder Doble kill Y asistencia Vale, vale, vale Vale Ok Pues Pues Vente Vente Aquí nos toma la carbina Oh, espérate Pensé que se iba a correr Para el otro lado Pero no Pensé Pensar Pensar mucho Joder Man Hay mucho 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 Oye, ya nos van ganando Como aquí Pónganse listo Ustedes Quieren ganar Estos pollos Entre ellos Man Y hago asistencia 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 No más que me llevo Que me como asistencia Y solamente me matan Siempre Asistencia Me matan Asistencia Me matan Nunca mato Nunca Así es Así es Otra asistencia Mira, ahí está Vale, mato Déjame recargar Y me matan Vale Doble kill Vale, pues La verdad es que Es una buena partida Esta, eh Así me gusta ver partidas Hay veces que grabo partidas Y son con rangos bajos Por tal Pero hay veces Que también grabo partidas Que son con rangos altos Viejo O sea, yo grabo de todo No es que digan Ay, no me grabo De todos los rangos bajos No, grabo de todo Excelente Y me meto Hasta su base Como tan pro Pero no tan pro Me llueve Es que te digo Si soy, viejo Yo meto una partida Si veo rangos altos Grabo Si veo rangos bajos Grabo No, no hay No hay así Ahora sí que un Discriminalidad No hay discriminalidad Atrás, yo sé que está uno atrás Si ¿A dónde vas tú, hijo? Hijo de Ah, espérate Hijo de la más gran manzana Vale De la kill De la kill De la kill De la kill Ah, espérate, espérate, espérate ¡Toma tú, 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 tú también! Vete al lado Y la pa' allá Yo también Me come pa' acá Y no Y yo sé que estás Yo sé que estás Oh, murió, murió Murió, murió ¿Dónde está la gente? Aquí está Me quitan Uno Dos Eh, me los quitaron Pues escapo Don, capo Don, capo Cayó Don, capo Simple kill Un tan, un tan, un tan, un tan, carajo Aquí está otro Aquí está otro Me ha matado Don, capo Vámonos Ahí, 36 36 Va, aquí, pa, aquí, pa Y seguimos el relajo Y traca, la patraca Quítanse, quítanse 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 Lista Ahí está Excelente Aquí está este Me, me, me Me ha matado uno Yo solo por querer matar Pero, yo traigo audios A Capo Ya te lo he dicho Viejo Traigo audios A Capo Y Capo Va a ser Ahora Hola Pues me mataron Tantas balas Me llovieron Que me mataron Viejo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Maldito casco! ¡¡Pruh! ¡Pruh! ¡Pruh! ¡Viejo! ¡Si me gusta, papu! ¡Pruh! 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 ¡Así no me gusta, papu! ¡Así no me gusta, papu! Pues ya los vamos ganando por 10 bajas. Ahí tú verás todo lo pro que somos, viejo. Ahí tu verás todos los propios que somos Ahí está, para los que dicen que soy Este, para los que dicen que soy ¿Cómo se le dice? Está, vieja Me maté uno, sí, me maté uno Voten a ese wall Ahora soy wallero Le dicen valor al otro, tú, ¿quién será? A mi colega le dirán wall A Noti no, Noti no es wall Noti es tú, un pro crack chetaísimo Espérate, 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 espérate Es wallero, pollo Maldito Noti Pues por 10 bajas Genial, bastante bien Vamos a mandándoles por 10 bajas No quiero yo ese arma No me gusta, la verdad es que no Y... Pero el aquí no, nada, nada Joder, tengo vista de De, 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 de ¿De qué tendré vista? A ver, un animal que no tenga mucha vista De, de, de murciélago viejo No, no los veo No los veo Yo no sé ni dónde Ah, la taza otro Acá está capo Mátalo, mátalo No lo mataste Pero te bajo vida Acá está otro, mátalo Mátalo, mátalo Excelente Aquí está otro Acá está otro No, mató Ganamos, viejo Uy, yujú Y me dan cosito Y me dan tal Primer lugar 47 bajas Joder, 21 asistencias Asistencias 34 muertes Bueno El chiste es meterse Hasta las profundidades Hasta las profundidades ¿De dónde tú? Pues no lo sé La verdad Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Gameplay Un saludo Eso que dice Hasta el próximo video Bueno pues Espero que les haya gustado La partidita del día de hoy La verdad A mí me encantó Los 5 HS épicos De hace rato Molaron bastante Y bueno pues En esta ocasión Ya es sábado Ya es fin de semana Ya es sábado Y para los que saben Pues hago saludos Los sábados Entonces Pues a quienes hago saludos Simplemente a los que estuvieron Comentando en la semana Cuando yo estuve subiendo Los videos y tal Entonces Bueno pues Primero que nada Un saludo para Alex Vicious 1 Un saludo para Owen Un saludo para Sebastián Oyola Locutor Un saludo para Demonio PB Un saludo para The Master 27 Daniel Sánchez Un saludo para Santiago Gamer Un saludo para Saavedra Diego Un saludo para Raúl Alvarado Un saludo para Samuel Seminario Sánchez Un saludo para Ronaldo Alvarado Que esos dos son hermanos Un saludo para Jorge Alberto Masines Urcia Un saludo para Daniel Cruz González Un saludo para Davey R Un saludo para Brian Burgos May Un saludo para Noé Un saludo para Eric Gómez Un saludo para Heinder González Un saludo para Ricky Reconflieg Un saludo para Mi Nano Un saludo para The Master 27 Que creo que es el mismo Como el que ya mencioné Un saludo para Miguel Escorihuela ¿Vale? Se pronuncia así Un saludo para María Eugenia Ibarra Un saludo Un saludo para Becker Un saludo para Richard King Combat Arms Un saludo para Joaquina Campos Un saludo para Dark Germi Un saludo para Dosogas Viral Un saludo para Irene Reina Alcibar Un saludo para Andrea Elizabeth Lucas Choque Un saludo para Mati Ríos Un saludo para Dylan Palpa Ramos Un saludo para Luciano Espinosa Un saludo para Gabriel El Verdadero Martínez Un saludo para Dayi Flores Un saludo para Anthony Morocho Panta El más pollo del clan Un saludo para Alexis Reyes Leiva Un saludo para Elber Chumucero ¿Vale? Pues un saludo para él Un saludo también para Jenny Archaga Un saludo para Eulalia Bravo Larios Un saludo para Daniel Machado Machado Un saludo para Augustro YouTube Un saludo para Alfonso Eduardo Ricarti Herrera Un saludo para Christian Gamer 81 Un saludo para Adrián McLovin Un saludo para Irene Reina Alcibar Creo que ya lo había pronunciado Alcibar Alcibar Bueno un saludo para Ella Un saludo también para Lena Que pone para Lena MS1 705 Un saludo para Elvis Misaico Misaico Un saludo para Oil JD JD JDJJ Vale Un saludo para Él Un saludo también Ya sea viernes Vale pues Un saludo también para Él Un saludo también para Saavedra Diego Un saludo para Goten Un saludo para Sasuke Un saludo para Bayhose El pollo El pollo Over Un saludo para Él Un saludo para Kenneth DMA Un saludo para El Doshi TMPB Un saludo para Jorge Oviedo Un saludo también para El Becker Ya lo pronuncié Pero de nuevo Un saludo para El Becker Un saludo para José Anthony Cox Martínez Un saludo para Marta Durán Un saludo para Joaquín Ferrer Ferre será Un saludo para Before You Ceballos Un saludo para Omar Castañeda Un saludo para Oma Que Mosain Gamer Un saludo también para Bueno creo que ya Si son todos los saludos Excelente Entonces quitamos Esta lista Ya está quitada Y ahora Los saludos Especiales Los saludos Especiales Como puedo yo salir En un saludo Especial Vicius Fácil Like Comenta Cada que suba un video Like Comenta Like Comenta Yo sé que hay algunos Que no pueden comentar Entonces simplemente Se les mando un saludo Los que estén ahí Constantes Pues pum Salud especial Salud especial Abrazo Y toda la cosa Entonces el saludo Especial Hoy se lo lleva Demonio PB Un saludazo para El muchas gracias Que te he estado mirando Ahí tu constante En el canal Toflama Muchas gracias Y para el Over Para el pollo De all over Un saludo También para el Un saludo especial Para el Baijosu El Erdi Vale pues no sé Ni por qué Te habrás puesto Bueno En fin Un saludo Para Kenneth DMA Saludo especial Saludo especial Para Doshi También Saludo especial Para Puros Oficial Puros Puros 05 Oficial Saludos Para María Ángel También Saludo especial Para María Ángel Que allá anduvo En el clan Saludos Para el Darius También ese Darius Estaba en mi clan Y no sabía que tenía Que subía videos Madre mía Al Darius Tú Y también Un saludazo Pero enorme Saludazo Para esta chica Visionaria También de todo corazón Un saludo Para Irene Para Irene Reina Al No es que me confundo Al Cibar Un saludazo Enorme para ti Muchas gracias Y bueno pues ahí están Y bueno Las siguientes indicaciones Son de que pues ustedes Ya saben Que yo hago saludos Los días sábados Son los Los días en los que hago Saludos Los días sábados ¿Por qué? Pues simplemente Decidí Decidí poner ese día Como fin de semana Pues ya que sé que Ustedes están todos Y tal Y no están en estudio En la escuela O trabajo Y así Entonces pues Decidí hacer ese día ¿Cómo me doy cuenta Cuando tú vas a hacer Un video de saludos? Ah pues En el título del video Yo al final Le voy a poner Y salud Y un número 2 Que dice Y saludos ¿Vale? Ustedes ya van a darse cuenta Pues que yo Les voy a estar Mandando saluditos Y la verdad De todo corazón Muchas gracias Que están en este momento Muchas gracias A las personas Que pues me están mirando Mi video Y todo esto La verdad Es que muchas gracias Por comentar Por pasarse 10, 15, 20 minutos De su tiempo De su valioso tiempo Para darme a mi Sus likes La verdad Que apoyan bastante Los comentarios positivos Muchas gracias Se aceptan críticas Si se aceptan críticas De las críticas Uno puede crecer Mi amigo Así que Ahí coméntenle ¿Vale? Excepto pues Obviamente Omitamos las groserías ¿Vale? Así es Bueno pues Nos vemos En el siguiente video Un saludazo Visionarios Y visionarias Como ya se están dando cuenta Ya están llegando También las visionarias Y bueno Nos vemos en el siguiente video Un saludazo Cuídense Feliz fin de semana En familia Que se la pasen Excelente Excelente Y excelente Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!